Infraestructura crítica, instalaciones que de sufrir daños o ataques impedirían el normal funcionamiento de la ciudad o el país, lo que podría generar riesgo para la población civil. Recintos que el gobierno a través de un proyecto de ley busca que sean resguardados por las fuerzas armadas, medida que se podría implementar cuando esté en peligro la seguridad de la nación, sin decretar estado de emergencia. La iniciativa en esta jornada fue enviada al Congreso. ¿Pero qué es una infraestructura crítica? Plantas de agua, sistemas de telecomunicaciones, líneas eléctricas, hospitales y talleres del metro, como lo detalló el mandatario, quien remarcó que los efectivos de las fuerzas armadas no estarán a cargo del orden público. No va a significar tampoco que las fuerzas armadas estén involucradas o participen en el orden público. Esa tarea va a quedar radicada en nuestras fuerzas de orden y seguridad. Fuerzas de orden y seguridad. Así el gobierno garantizó que esas tareas seguirán en manos de carabineros. Y precisamente para que el orden público sea su principal responsabilidad, se firmó la iniciativa. El debate ya se instaló en el Congreso. ¿Se debe incluir, por ejemplo, comisarías o supermercados? Son algunas de las dudas que responden los parlamentarios. Para mí, por ejemplo, no es infraestructura crítica que estén cuidando, no sé, un local o un supermercado. ¿En el caso de las comisarías debería ser? Es una discusión que se va a tener que dar. Lo que pasa es que me da la impresión de que la policía tiene que tener capacidad para poder cuidar sus propias instalaciones. ¿Habría que cuidar supermercados, por ejemplo, a su gusto? No, porque yo creo que no entra en el concepto a mi juicio de infraestructura crítica porque hay alternativas. Otra de las preguntas que surge es cómo debe actuar o responder un miembro de las Fuerzas Armadas si el lugar que resguarda es atacado. ¿Qué va a hacer un militar en una estación del metro ante una manifestación de estudiantes secundarios? Si el militar tiene un fusil de hierra 7.62 milímetros de alto poder destructivo. Este lunes el ministro de Defensa se refirió a ese punto, uno de los temas que debe ser discutido en el Congreso. Es de acuerdo a las normas que regulan la legítima defensa y las reglas del uso de la fuerza. Se actúa en forma gradual y proporcional al ataque que se está recibiendo. Uno de los artículos del proyecto que generó comentarios fue el que define la exención de responsabilidad penal al personal militar que defiende infraestructura crítica. Desde el Ministerio de Defensa explicaron que hay tres eximentes, legítima defensa propia o de terceros, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una orden o consigna. La iniciativa, según la Secretaría de Estado, asegura que sus eximentes se aplicarán cuando el personal militar cumpla estrictamente con las reglas del uso de la fuerza que determina el presidente por decreto supremo. Las eximientes de responsabilidad penal que hoy día existen en el Código de Justicia Militar para que se apliquen, tienen que aplicarse o tienen que considerarse que se haya hecho un cumplimiento estricto, no solo la normativa vigente sino los protocolos de uso de la fuerza. Permitir que las fuerzas armadas protejan la infraestructura crítica, medida que se ha adoptado en otros países, por ejemplo en casos de terrorismo. Es una práctica internacional y que cumple con todos los estándares de nuestros tratados internacionales, sin lugar a duda que nos parece positiva. El proyecto comenzará su debate en el Senado. Entró con discusión inmediata y tiene seis días para ser analizado. De aprobarse tal como ingresó, los efectivos de Fuerzas Armadas podrían cumplir su función asignada por 30 días, renovables solo una vez. A más de un mes del estallido social, el presidente Piñera también anunció un plan de reimpulso para la economía y uno de reconstrucción, según el mandatario, para levantar todo lo que los violentistas han destruido en el último tiempo. Los detalles se conocerán en los próximos días.